y coge la cámara y graba cuando subamos y está grabando cuando yo te diga frenar ojo vas bien, vas bien si, 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 está recto, comandante la vuelta a cuba comandante cuando acabe, cuando acabe, cuando acabe no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada